Con éxito los gremios y empresas privadas más grandes del país, tiene soluciones concretas. Te comprometo a poner en marcha el programa de trabajo masivo, más audaz y revolucionario que haya conocido Ciudadalguna. Tenemos listos y financiados 6.000 proyectos que darán empleo directo a 126.000 familias, beneficiando a más de medio millón de personas. Eso se llama trabajo ya. Nadie cuenta con un equipo mejor calificado. Vote por Miguel Vega Alvear. Marque la L de Lima, que es la L de Libertad. Sí, pilas con toda la tecnología, calidad y respaldo. Y con mucha más potencia y energía que la semana. Esta es la manera correcta de votar. Ubica el Cerrito Feliz, de Lima al 2000, de tu cédula. Marca los dos cerritos. Vota así, por Luis Cáceres Velázquez. Vota para que Lima vuelva a sonreír. 24 meses con crediauteza. En el año 90 en el Callao, Carmela lo logrará. Callao era, y con Carmela será hermoso, limpio, alegre, sano y seguro. Carmela 37. Y los turistas regresarán. Carmela 37. Nueva democracia, Carmela y todos juntos, apoyaremos a Primori desde el municipio. Carmela 37. Callao 37. Telefónica, pon acera. Pronto. Italia al alcance de un dedo. Marca la flama con la R de Rodeño. Marca la flama con la R de Rodeño y sin ambiciones políticas. Este rubito con todo. Tres quince gradas. Estas participando para hoy. Asado y mixto está listo. Dos pincen. Si te reenvoca más, que toque. Y triple A, triple A. Sonriendo. ¡Hola, San José! ¡Ahora, mis tigres! ¡Acuánto! ¡Nunca sentimos a ser! ¡Eso es lo que quiero ser! ¡Llamen a los bomberos! Ya hay más cerveza, cuerpo y sabor para los que saben de cerveza. ¡Horror! ¡Junca billetes y gana tú también con 50 obras! Hacen que los chalacos puedan decir, el Callao avanza. ¡Y seguiremos avanzando! ¡Vamos, bol! ¡Cur Callao! ¡Y sobra se ven contigo! En Ventanilla, Carmen de la Legua, La Perla, Bellavista, La Punta, todos somos Callao y juntos seguiremos avanzando. ¡Vamos, bol! ¡Cur Callao! ¡Tus obras se ven contigo! ¡Cur Callao! Vecinos participantes en obras distritales. Agua para Ancón. Ornato y limpieza. Y en playa conchitas. Servicios y comodidades para los visitantes. En Ancón vota por Mogollón. Como primer regidor, trabajaré por Ancón con Mogollón. En Ancón ante los problemas sin solución, experiencia, honestidad y decisión. Vota por Mogollón es la voz. Marca el 10. ¡Aquí velo! 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 La fuerza de millones de dólares nunca los tuvo un alcalde. Ni sumado rego, ni del castillo, ni barrantes. Sin embargo, ¿qué pasó con los programas de alimentación? Todas esas cocinas y precocinas de los pueblos jóvenes. Vivir en un pueblo joven cuesta mucho más, Nicolás, que vivir en Miraflores, en San Isidro. Ahí el pobre, por ser pobre, paga el doble lo que nosotros pagamos por agua, por luz, por vivienda, por lo que sea. ¿Y dónde está el alcalde? Vota por Raúl Díaz Canseco. Marca la lampa. Y el Callao hasta el pitazo final marca los dos arbolitos de oro y ganaremos. La mayoría quiere el cambio. Chalaco, llevo toda una vida trabajando por el deporte. Y te prometo que este estadio será una realidad. Nos encargaremos de hacer campo deportivo y zona de esparcimiento. Porque nuestra juventud merece una vida sana y sin vicio. Marca el sol del pit. El Vega Alvear marca la L de Lima, que es la L de libertad. Placer de fumar con menos nicotina. Taparito. Piscado con sillao. Pala de peso, papá, po. Una gallina con ven, sí, pe. Po, quince, un long. Un alón blanco. Sacaste dos pílte. A balones contra un tí. Un tallarín saltado. Piscen Callao. Salud. Municipal de acción popular en el Callao. De los pueblos jóvenes y asentamientos humanos. Es la salud del pueblo. Es la limpieza que tenemos que efectuar. No solamente en el mercado, en lo que se ve, sino también en los asentamientos humanos y en los distintos alejados. De la provincia constitucional. Acción popular. Acción popular. Marca la lampa de acción popular. La más peruana de las cervezas. En cajetilla dura y también en tamaños super largos. Advance Lights. El lights más avanzado. Pura. Qué miedo, ni qué miedo, caray. Yo voy a votar. Sabrosas alitas picantes de Kentucky Fried Chicken. Su propio trabajo. Son 600 mil ambulantes que pagan a la estructura y capital de trabajo. Mejoraremos Lima. Marca los dos pescaditos. Frep Up. La nueva garantía. Gracias.